En el nombre del Gobierno Dominicano, del señor Presidente de la República que apoya todas estas acciones, nosotros nos sentimos muy contentos, vemos con pleno clásico que este acuerdo lo estemos firmando hoy y que lo más importante es que se ejecuten a plenitud para que los propósitos y fines que están consagrados en él se hagan reales. Las revoluciones sociales, económicas y tecnológicas que hoy vivimos en el mundo han sido parte de la formación, de la educación, la disciplina, la permanencia, investigación en todos los campos de la ciencia. El fomento de intercambio de experiencias en estas áreas nos permitirá en lo adelante continuar desarrollando la enseñanza superior en República Dominicana y consolidando aún más el binomio UAS-Estado, lo que contribuirá al mejoramiento económico y social de la Nación. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.